de la marcha de algunas plataformas políticos de oposición que ha iniciado esta mañana acá en la sede de gobierno en Santa Cruz cerca de nueve personas era la concentración en las puertas del Tribunal Departamental Electoral pero acá ya está llegando hacia la Plaza Ávaro a cuál es el pedido que tiene la renuncia de los bucales del Tribunal Supremo Electoral. Aquello ha sido también cuestionado por representantes de la universidad porque el rector de la UNSA Valdar Barracín habría convocado a docentes estudiantes sin haber pasado esta determinación por el honorable consejo universitario. Con la presencia de candidatos a la presidencia de partidos políticos de oposición Plataformas Ciudadanas se dio inicio la jornada de este lunes a una marcha que exige la renuncia de los bucales del Tribunal Supremo Electoral hecho que fue calificado por la diputada Sonia Brito como una posición de inhabilitar las elecciones para el próximo mes de octubre en Bolivia. Preocupados ante el avance del apoyo popular del pueblo hacia el candidato del MAS, pretenden ahora inhabilitar las elecciones, al parecer lo que ellos ya no quieren son las elecciones, por eso es que están arremetiendo contra el órgano electoral. Por su parte la delegada defensorial Teresa Subieta manifestó que la elección de los bucales para poder llevar adelante un acto democrático como se vivirá en octubre en Bolivia es totalmente legítimo y que no se puede destruir la democracia a título personal. Es un organismo internacional serio, es un organismo internacional equilibrado, ha planteado que deba seguirse estas elecciones tal como están planificadas y se ha planteado que no se puede excluir a nadie, a nadie, no sé por qué nosotros como bolivianos vamos a desautorizar a estas autoridades, no entiendo por qué las tenemos que desautorizar. Además los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés denunciaron que el rector Waldo Albarracín convocó a docentes y estudiantes para que participen de la marcha que desarrollaron los partidos políticos de oposición. Claro, lo que pasa es que Waldo ha generado permisos para los docentes, para que los docentes de su lado, los que extorsionan estudiantes, convoquen a estudiantes a cambio de nota. Pero si ustedes se fijan, si toda la ciudadanía es observadora, las facultades están funcionando de manera normal. La única instalación de la UMSA que se está cerrando es el monobloc y habría que ver si sólo el edificio del monobloc se ha cerrado o toda la ciudadela del centro. En lo que dijo el ministro de Comunicación, Manuel Canela, sobre esta marcha, él aseguró que se trata de un intento de boicot para las elecciones de octubre de este año. Y ahora nos sorprenden con una marcha que se dirige a presionar al órgano electoral en un intento renovado de llevar adelante un boicot a las elecciones generales. Con estas declaraciones, el ministro de Comunicación cuestionó los intentos de desestabilización por parte de políticos opositores que convocaron a una movilización de plataformas de oposición. Recordamos y queremos llamar la atención cuando manifestaciones de este tipo sucedieron, terminaron las instalaciones electorales en Santa Cruz quemadas y en esto participó gente estrechamente vinculada a Víctor Hugo Cárdenas y a Óscar Ortiz. Esta jornada plataformas arribaron desde la ciudad del Alto hasta el centro paseño exigiendo la renuncia de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Buscan una coartada para explicar su incapacidad política y esta coartada es muy riesgosa porque va a atentar contra la institucionalidad electoral y a debilitar de esa manera nuestra democracia otros actores que tienen pocos intereses propios en nuestro país. Asimismo, Canelas calificó como un boicot de estas movilizaciones que pretenden descalificar las elecciones generales de octubre. Probablemente la caída en sus expectativas electorales los ha llevado a una cosa muy temeraria, muy peligrosa y que nosotros rechazamos de manera categórica que es este boicot a las elecciones generales. La autoridad pide que actores políticos muestren propuestas en vez de estar convocando a este tipo de movilizaciones que pretenden atentar contra la democracia.